En el comando de policía de la subzona Santa Elena se realizó la presentación de tres sujetos que fueron detenidos en diferentes causas. La primera por portar armas de fuego y el segundo caso por un robo de un vehículo en la ciudad de Guayaquil el 9 de septiembre. Así lo detalló el coronel Juan Carlos Soria, comandante de esta zona. Es así que en el circuito Virgen del Carmen se pudo identificar en dos casos diferentes, uno ejecutado por el eje preventivo a través del grupo motorizado, donde se pudo identificar una motocicleta con dos ocupantes, ocupantes de uno mayor de edad, el otro menor de edad, y ya está siendo aislado inmediatamente para poner en presión de la autoridad, y dentro de su poder se encontró una arma de fuego. Como evidencia, dos armas de fuego, varias terminales móviles, una motocicleta y un vehículo color plateado. Las personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. Efectivamente, al ser ubicado en el actualizado, se pudo identificar este vehículo que consta con una alerta de robo en la ciudad de Guayaquil el 9 de septiembre. Es decir, es un vehículo que se encontraba ya con esta alerta dentro del sistema, y al ser registro de sus ocupantes, se pudo identificar un arma de fuego al interior. Perfecto. ¿Cuántos detenidos? Son tres personas aprehendidas de fragancia, de las cuales una es mujer, los dos hombres, uno consta con antecedentes, entre los cuales tiene un antecedente por asesinato que está siendo ventilado. El primer caso se dio la detención en el sector Virgen del Carmen del Cantón La Libertad, esto gracias a los operativos en Jambres, realizado por el grupo motorizado GON. Los operativos en Jambres están siendo focalizados en el tiempo para dar una respuesta a la ciudadanía, en lo que tiene que ver a las áreas de concentración de violencia y de problemas crónicos que tenemos acá en el sistema. Asimismo, el coronel recalcó que los operativos continuarán ante los índices delictivos que se están presentando en los tres cantones peninsulares. Desde Santa Elena, informó Javier Cochea, Fusión Informativa.